Hola querido oyente, por favor suscríbete a nuestro canal. Disfruta viendo. Historia 1. Soy un hombre de 35 años que recientemente descubrió que su futura exesposa, de 34 años, tuvo al menos dos aventuras. Mi terapeuta no está disponible durante dos semanas y estoy buscando desesperadamente una conversación con alguien que pueda comprender mis sentimientos. Hemos estado casados durante 10 años y juntos durante 12, compartiendo dos hijos de 6 y 7 años. También tenemos una casa compartida, dos perros, entre otras cosas. Nuestra relación siempre ha sido intensa y, al reflexionar, algo codependiente. El año pasado, ella abandonó su carrera de 9 años como maestra para comenzar su propio negocio, en contra de mi consejo. El negocio no era rentable. Para compensar la pérdida de ingresos, comenzó a trabajar como bartender, lo que aumentó sus horas de trabajo a alrededor de 70 a la semana. Este cambio me dejó con la mayoría de las tareas domésticas y las responsabilidades de crianza. Mi salud mental se deterioró durante este periodo, ya que me sentía abrumado y creía que sus aspiraciones eclipsaban el bienestar de nuestra familia. Hacia finales del año, ella reconoció el fracaso del negocio y lo cerró. Durante esta transición, se volvió emocionalmente distante. Nuestra relación previamente cariñosa sufrió. En noviembre, expresó de repente su deseo de separarse para encontrarse a sí misma. Yo ya estaba luchando contra la depresión y la ansiedad, por lo que esta decisión intensificó mi agitación emocional, lo que resultó en ataques de pánico y una incapacidad para funcionar. El trauma de mi infancia, la pérdida de mi madre a una edad temprana, amplificó estos sentimientos de abandono. Afortunadamente, tengo un sólido sistema de apoyo de amigos y familiares. Con su ayuda, busqué intervención médica, comencé la terapia y empecé a hacer ejercicio diariamente. Aunque mi esposa estaba indecisa sobre el futuro de nuestra relación, finalmente se mudó en enero y decidimos compartir la custodia de nuestros hijos. Mi proceso de curación había progresado positivamente desde entonces, mejoré mi salud física, profundicé las amistades existentes, hice nuevas conexiones y empecé a abordar traumas pasados. Hace unas semanas, expresé mi deseo de divorciarme. Sin embargo, el pasado sábado, ella quiso quedar para tomar algo. Después de algunas conversaciones y disculpas de su parte, pasamos la noche juntos. Después de la intimidad, pregunté sobre cualquier otra participación romántica durante nuestra separación, a pesar de nuestro acuerdo de permanecer leales. Ella confesó una sola aventura. Mientras procesaba esta información, revisé su teléfono por sospecha y encontré numerosos mensajes con un compañero de trabajo, sugiriendo otra aventura. Había mensajes en los que expresaban sus pensamientos constantes el uno sobre el otro, con él llamándola repetidamente cariño y ella respondiendo con emojis afectuosos. Después de ver estos mensajes, le dije que nuestra relación había terminado. Tal traición es insuperable para mí. Me duele profundamente darme cuenta de que ella podría gravitar tan fácilmente hacia cualquier otra persona que le mostrara un poco de atención. Durante más de una década, satisfice todas sus necesidades, sólo para ser tratado como si fuera desechable. El dolor es inmenso. Las personas han ofrecido simpatía, pero parece que nadie realmente comprende la profundidad de mis sentimientos. Parece que ella se dio cuenta de la posible pérdida financiera al dejarme y decidió regresar, pero sus emociones todavía están ligadas al otro hombre. Su reavivamiento parece motivado únicamente por la seguridad financiera. Estoy aliviado de haber revisado esos mensajes y descubierto sus verdaderas intenciones. Es digno de elogio que esté buscando terapia, trabajando en su salud física y relacionándose con amigos y otras personas fuera de la relación. Esta relación parece tóxica y lo mejor sería abandonarla. Hay alguien ahí afuera que realmente lo valorará. En cuanto a por qué engañó, aunque no hay justificación para la infidelidad, creo que podría haberse sentido como un fracaso después del colapso de su negocio. Las mujeres a menudo buscan parejas percibidas como mejores que las actuales, pero eligió a alguien que parece ser inferior de varias maneras. Tal vez sea su manera de lidiar con sentirse inadecuada y vulnerable, con el hombre mayor aprovechándose de su estado. Su aventura podría incluso ser un acto pasivo-agresivo. Comentario del lector, asegúrate de cambiar a todos los beneficiarios de tu esposa a tus hijos. Además, encuentra un tutor en quien confíes para administrar los fondos de tus hijos en caso de que algo te suceda. Original, Dios mío, tienes razón. Todavía no he hecho eso. Lo solucionaré de inmediato. Gracias. Original, estoy genuinamente emocionado por la perspectiva de salir con adultos. Nunca experimenté una fase salvaje ni salí en citas extensamente. Tuve algunas relaciones, pero conocí a mi futura exesposa a los 22 años. Recientemente encontré una hermosa casa en una zona de moda a la que siempre me sentí atraído, pero en la que nunca viví porque a mi esposa no le interesaba. Está convenientemente cerca de algunos de mis lugares favoritos. Esto se siente como una oportunidad perfecta para reinventarme. Además, creo que estoy en mi fase más atractiva. Comentario del lector, ese es un excelente progreso. También recomendaría buscar The Dazzle para el crecimiento personal, específicamente diseñado para padres. Estás manejando esta situación mucho mejor de lo que yo lo hice. Volví varias veces, pensando que era lo mejor para mis hijos, pero no lo era. Mis mejores deseos. Original, escuché el episodio que recomendaste sobre engañar por debajo. Es asombroso lo exactamente que describen mi situación con mi futura exesposa. Es como si estuvieran narrando mi historia. Gracias por compartir eso y por tu apoyo. Lamentablemente, dudo que pueda obtener la custodia completa de mis hijos. Según mi abogado y las leyes de mi estado, la custodia 50-50 es la norma a menos que haya circunstancias excepcionales como el abuso. Además, los padres se enfrentan desafíos adicionales para obtener la custodia completa. Me preocupa dejar a mis hijos con ella, especialmente considerando su trayectoria actual, pero siento que no tengo otra opción. Comentario del lector. A propósito, ¿cuál fue su reacción cuando descubriste su aventura? ¿Mostró remordimiento o simplemente trató de defenderse? Original, todavía estaba en la ducha cuando la confronté. Se derrumbó, insistiendo en que su conexión era puramente emocional y que él no era el otro hombre con el que había estado. Todo lo que pude decirle fue que nuestra relación había terminado y que ella había perdido lo mejor que le había pasado. Buena suerte con tu nuevo amante. Luego me fui. Clásico. Comentario del lector. Parece mentir tan naturalmente como respirar. Parece que está luchando con problemas internos profundos. No se puede confiar en ella. Original, es cierto. Ella está lidiando con traumas infantiles no resueltos que he estado tratando de ayudarla a abordar durante años. Pero ahora está a punto de enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Comentario del lector, en primer lugar, hasta una prueba médica, ya que ella ha sido infiel. En segundo lugar, considera utilizar su tiempo fuera de casa y su aventura como evidencia de su negligencia y mal juicio con respecto a los niños. Desde varios puntos de vista, financieros, emocionales y psicológicos, parece estar inestable. Original, he programado un chequeo médico. Consultaré con mi abogado si sus acciones pueden ser consideradas en la batalla por la custodia. Comentario del lector. Necesitas una dosis de realidad. Tu vida está patas arriba, tus hijos si bienes se dividirán, podrías ser responsable de sus deudas, podría entrar en juego la pensión alimenticia y el mantenimiento de los hijos. Estás enfrentando una pérdida sustancial, pero recuerda, no perdiste a una buena mujer. Te traicionó varias veces, posiblemente más de lo que sabes. Incluso sugeriría una prueba de ADN solo para estar seguro. Sin embargo, cuando ella se fue, no perdiste nada de valor. Muchos han pasado por esto, incluyéndome a mí. Mantén tu dignidad, concéntrate en tus metas y trata de seguir adelante rápidamente. Original, afortunadamente, en mi estado, la custodia 50 a 50 es estándar a menos que haya pruebas de abuso. La pensión alimenticia y el mantenimiento de los hijos también son raros. Mi esposa acordó un borrador preliminar de divorcio con una división 50 a 50. Tengo a un abogado de divorcios en espera y he comenzado los preparativos para vender nuestra casa. Si todo va bien, me marcharé con una cantidad significativa de capital para empezar de nuevo. Comentario del lector. A pesar de las probabilidades, te recomendaría hacer una prueba de ADN a tus hijos para tener tranquilidad. Dependiendo de tu ubicación, es posible que desees investigar las leyes de divorcio específicas y posibles acciones legales contra el otro hombre. Original, no tengo dudas sobre mis hijos. El mayor es adoptado y el menor es un fiel reflejo de mí. La gente a menudo comenta que se parece a una versión femenina de mí. Comentario del lector. Empatizo contigo. Nuestras historias suenan bastante similares. Asegura un abogado de familia competente y garantiza un acuerdo de custodia 50 a 50. Si ella está perdida en su aventura, podría otorgarte términos favorables pensando que es su camino hacia él. Una vez que la realidad se imponga, podría lamentar sus decisiones. Muchos han pasado por esto, no estás solo. Mi vida mejoró después del divorcio. Si es necesario, ponte en contacto. Original, la persona con la que engañó fue quizás el aspecto más doloroso. Sin embargo, el apoyo que he recibido, incluso de su familia, refuerza que el problema no soy yo. Es reconfortante escuchar que incluso su familia no puede comprender sus decisiones. Comentario del lector. Considera leer algunos libros de autoayuda y participar en actividades que eleven tu espíritu. Minimiza el contacto con tu ex. Te facilitará las cosas. Original, aprecio tus consejos. Ya me he distanciado de ella, especialmente después de enterarme de sus aventuras. Realmente me siento aliviado de haber descubierto la verdad de la manera traumática en que lo hice. Si ella hubiera sido capaz de engañarme más, podría seguir considerando reconciliarme con ella. He comenzado algunos pasatiempos nuevos y he vuelto a algunos antiguos, encontrando que mantener ocupadas mis manos y mi mente ha sido beneficioso. Siempre me ha gustado el ejercicio. Hace algunos años, estaba muy metido en el levantamiento de pesas, levantando dos o trescientas libras. Desde entonces, he vuelto al gimnasio, entrenando casi todos los días. Físicamente, posiblemente esté en la mejor forma de mi vida, luciendo un visible abdomen de cuatro paquetes a los treinta y cinco años. He reavivado mi amor por el trabajo en cuero, un pasatiempo que solía disfrutar. Crear nuevos objetos de cuero para mí ha sido terapéutico. En medio de este yo renovado, he confeccionado cinturones, billeteras, correas para llaves y pulseras para mi Apple Watch. Mi próximo proyecto es hacer mis propios zapatos. También me he conectado con un grupo de entusiastas de los automóviles, asistiendo a reuniones, exhibiciones de autos y carreras. Tener más tiempo libre sin mis hijos me ha dado esta libertad. Además, compré una batería y comencé a tomar clases. Aprender a tocar un instrumento es terapéutico, especialmente durante periodos de dolor y depresión, ya que involucra diversas partes del cerebro. Tocar la batería es doblemente beneficioso, ya que me permite canalizar mi energía y frustraciones. Como bonificación, mi hija mayor ha mostrado un gran interés por tocar la batería. Si te ha gustado esta historia, por favor pon un like, ayudará a promocionar este video. Historia 2 Mientras esperaba la vuelta de mi amigo y mi novia, me sentí incómodo y ansioso. Los minutos pasaron lentamente y comencé a preguntarme si debía ir a buscarla. Sin embargo, me dije a mí mismo que tenía que confiar en ella y no ser tan celoso y controlador como había insinuado durante nuestra discusión anterior. Finalmente, mi amigo regresó al área de la azotea, pero mi novia todavía no había vuelto. Empecé a sentirme preocupado y decidí bajar para ver si estaba bien. Mientras descendía las escaleras hacia los baños, me crucé con el mismo hombre con el que la había visto conversando anteriormente. Esta vez, llevaba una expresión de satisfacción en el rostro. Mi corazón latía con fuerza mientras continuaba hacia los baños. Al acercarme a las puertas, escuché murmullos provenientes de uno de los cubículos. Mis temores se hicieron realidad cuando, al entrar en el baño de mujeres, descubrí a mi novia y el hombre de la entrada en medio de un acto de traición. Mi mundo se derrumbó en ese momento. Grité de sorpresa y horror, lo que los hizo detenerse abruptamente. Mi novia estaba en estado de shock y el hombre simplemente se apartó sin mostrar remordimiento. Las palabras no podían expresar mi dolor y traición. Simplemente, salí del baño y me alejé, dejando atrás una relación que había imaginado como un cuento de hadas. En los días y semanas posteriores, me enfrenté a una montaña rusa de emociones. La traición y la humillación me atormentaron constantemente. Nuestra relación se desmoronó por completo y nunca volvimos a hablar. Me sentí herido, enojado y profundamente traumatizado por lo que había presenciado esa noche. Con el tiempo, busqué terapia para ayudarme a lidiar con las secuelas emocionales de esta experiencia. Descubrí que esta traición temprana tuvo un impacto duradero en mi capacidad para confiar en las relaciones futuras. Aunque aún no estoy listo para compartir la segunda parte de mi historia, quiero que otros sepan que no es tan solo si han experimentado la traición y la infidelidad en sus vidas. La confianza es un componente fundamental de cualquier relación, y cuando se rompe, puede ser extremadamente difícil de recuperar. Mi historia es un recordatorio de que las relaciones pueden ser complicadas y a veces se ven afectadas por decisiones dolorosas. Sin embargo, también es un testimonio de resiliencia y la capacidad de superar las dificultades para encontrar un camino hacia la sanación y la esperanza en el futuro. Cuando mi amigo regresó, su rostro estaba iluminado de diversión. Curioso, le pregunté la razón y compartió que había sido testigo de una pareja íntimamente involucrada en uno de los cubículos del baño. Si bien al principio encontramos humor en la situación, una corazonada me instó a presenciar este evento típico de club por mí mismo. Después de recibir direcciones, me apresuré al baño. En el bullicioso y caótico baño, inicialmente no escuché nada, como mi amigo había descrito. Justo cuando estaba usando el urinario, la puerta de uno de los cubículos se abrió de par en par, revelando a mi novia ajustando su vestido y al promotor arreglando su cinturón detrás de ella. Abrumado por el shock y la traición, la enfrenté en medio del caos. Ella desvió la atención acusándome de avergonzarla. Nuestra pelea pública atrajó la atención, burlas y la salida sigilosa del promotor. Declaré que nuestra relación había terminado y me fui de la escena. De regreso arriba, informé a mi amigo de nuestra partida. Solo en el auto revelé la identidad de la chica que había escuchado en el baño. El descubrimiento y el trauma resultante me persiguieron, exacerbados por sus continuas llamadas, que yo ignoré. Al día siguiente, sus ruegos de perdón y la justificación por la intoxicación no me conmovieron. Más tarde, los rumores de sus amigos indicaron sus visitas repetidas al club, insinuando numerosos encuentros de este tipo. La subsiguiente agitación emocional y humillación pública, junto con los chismes exagerados del pueblo, nos llevaron a ambos a mudarnos, intentando escapar del pasado. Comenzando de nuevo, mantuve mi distancia de las relaciones comprometidas durante la universidad, disfrutando de citas casuales. En las reuniones familiares aparecieron diferentes novias, ninguna de las cuales mi familia aprobó realmente. Después de conseguir trabajo después de la universidad, conocí a una maravillosa mujer en el trabajo que cambió mi vida. Sin embargo, los problemas de confianza persistentes y los temores al engaño amenazaron nuestra incipiente relación. Pasaron unos meses más sin problemas. Ella ya había conocido a toda mi familia y amigos, a todos les parecía agradable, lo cual era inusual porque nadie había apreciado a nadie con quien estuve desde mi ex que me engañó. Lo vi como una buena señal. Aún me tomó un tiempo confiar lo suficiente en ella como para permitirle mudarse conmigo. Empezamos a vivir juntos y todo parecía bien. Luego, los pensamientos intrusivos regresaron. Ella me había convencido de que estaba pensando demasiado y consideré ingresar a un hospital psiquiátrico. Pensé que estaba transfiriendo un trauma pasado a mi relación actual. Seguía tratando de tranquilizarme diciéndome que solo era por mi pasado y que no tenía nada de qué preocuparme. Todos los demás me decían que no debería preocuparme. En noviembre de 2021, recibimos una prueba de embarazo positiva. Considerando que este sería mi primer hijo, estaba emocionado. Sin embargo, en diciembre de 2021, solo unas semanas después, las dudas regresaron. Investigué en sus redes sociales y quedé consternado por lo que descubrí. Parecía que me había estado engañando durante aproximadamente 11 meses. Archivé inmediatamente cada registro de chat y accedí a todas las cuentas que pude. Aunque nunca encontré pruebas concretas de contacto físico, hubo intercambio de imágenes explícitas, lo que para mí equivalía a engañar. Ella también compartió fotos y videos explícitos de mí y discutió tener tríos en los que yo participaba sin mi consentimiento. Todos los días descubría más y ella seguía afirmando que eso era todo. En un momento, incluso dijo que no merecía saberlo. Dudé si el hijo siquiera era mío. No encontré ninguna prueba de contacto físico entre ella y otra persona, pero examiné todo profundamente. Me preguntaba si mis sospechas sobre la paternidad eran infundadas o no. Todavía estaba en el primer trimestre y esperar hasta el nacimiento para confirmar parecía agonizante. Mis dudas me llevaron a abandonar mi hogar temporalmente para quedarme con un amigo en busca de claridad. Ella me suplicó que regresara. Le dije que necesitaba una prueba de paternidad prenatal. Ella contraargumentó, afirmando que tales pruebas podían dañar al bebé. Después de investigar un poco, le proporcioné evidencia en contrario. Finalmente, ella accedió y los resultados de la prueba confirmaron mi peor temor. El bebé no era mío. Ante esta revelación, le exigí que se mudara. Su principal preocupación no era querer interrumpir el embarazo debido a sus creencias. Yo respondí preguntándole si sus creencias justificaban la infidelidad, a lo que ella no tuvo respuesta. Si ella decidía mantener o no al bebé, no me importaba, simplemente quería que se fuera. Poco después, pareció haber elegido interrumpir el embarazo porque, tres meses después, no había señales de que todavía estuviera esperando. Continuamos trabajando en el mismo lugar durante cinco meses hasta que busqué un nuevo trabajo para evitar sus persistentes intentos de reconciliación. Si te ha gustado esta historia, por favor dale me gusta y deja cualquier comentario. Esto es importante para nosotros y ayudará a promover este video. Gracias por vernos. Gracias por vernos.